¡Suscríbete al canal! ¡Izquierda! ¡No, tonto! ¡A la derecha! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Ya tengo mucho sueño! ¡Ah! ¡Pero debo acabar el lugar para poder dormir! ¡Vamos! ¡Inútil! ¡Dispara! ¡No! ¡Dispara! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Ya ni modo! ¡Ah! ¡Otra noche en una sin dormir! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ya me gana el sueño! ¡Ah! 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 ¿Cómo quisiera saber cómo serían los videojuegos en la vida real? Descansaré tan solo cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!